Este 20 de septiembre llega Amazon Tech 2024. Tecnología para una Amazonía positiva. Desde la Expo Amazónica en Puerto Maldonado. Existen 700 especies de frutos en la Amazonía. Muchas tienen el potencial de generar bioeconomía para mantener el bosque en pie, más productivo y resiliente. En Amazon Tech 2024 abordaremos el enfoque de naturaleza positiva desde la ciencia, tecnología y la innovación para impulsar la producción de frutos amazónicos castaña, aguaji, camu camu, copo azul, huicungo y cacao. Apostar por una naturaleza positiva es nuestra oportunidad para detener la pérdida de biodiversidad y así enfrentar el cambio climático. Amazon Tech es la plataforma que reúne a técnicos, empresarios y productores. Frenar la deforestación y lograr bienestar económico para la Amazonía es nuestra meta. Ya empieza Amazon Tech 2024.